En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener Internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Ayer tal vez se celebraba la procesión infantil, que contó con una gran participación de cofrades infantiles de las nueve hermandades de la Semana Santa Rodense. Una ocasión para estrenar algunas de las imágenes y elementos adquiridos por las hermandades para potenciar esta procesión. Yo creo que resultó muy bonita. Hubo mucha afluencia de gente por las calles y sobre todo muchos niños. Y cuando ves a los niños, pues yo... Sí irían más de 300 niños, con sus imágenes, con sus trajes. Y la verdad es que una maravilla. Yo creo que resultó muy bien, de verdad. Yo creo que lleva cuatro años. Y bueno, pues poquito a poquito se van incorporando cosas, se van incorporando imágenes, se van incorporando niños. Y eso es un regalo, yo creo, que para la roda, ahora que estamos pendientes de que nos hagan de interés turístico. O sea que mucho ánimo a todos y que hay que llevar a los niños a las cofradías. Desde que en el año 2011 se instaurara, las hermandades han ido adquiriendo imágenes y elementos para la misma, como las cuatro andas creadas por el artesano local Andrés Villodre. En el año 2011 procesionaron las imágenes en pequeño formato de la piedad, Jesús Nazareno en propiedad privada, un Cristo crucificado propiedad del sacerdote Juan Bolina, y una imagen de la soledad propiedad de la hermandad del mismo nombre, que se convertiría en el paso más antiguo del patrimonio imaginero rodense. Las procesiones grandes son muy largas, son de noche, es normal que los chiquillos se cansen. Pero de todas maneras la procesión está concebida siempre como una catequesis. Y eso a los chiquillos les llega mucho. Y poder participar, verse como los mayores, yo creo que es muy importante. Ir metiendo el gusanillo de las cofradías, ir metiendo el gusanillo de poder participar en la pasión del Señor. Y ese es el sentido que tiene. Ya en 2012 la cofradía Cristo del Perdón estrenaba una talla de Cristo de la Salud de Daniel Alvarado del año 1904, que compartiría con la cofradía Jesús Coronado de Espinas. La hermandad de Cristo amarrada a la columna presentaba su pequeña escultura, encargada en el establecimiento de arte sacro El Ángel de Madrid, mientras que las cofradías de Oración del Huerto y Jesús Nazareno compartieron la nueva talla de Jesús Nazareno realizada por Adolfo Martínez. Los hermanos mayores están encantados, tener así a los niños. Y la frase de los mayores es, ¡qué bonico! ¡Qué bonicos van! Sí que es verdad que yo creo que tenemos que dar un salto. Es verdad que es una procesión bonica, pero porque sean niños no hay que quitarle la importancia que tiene. Y ellos a su manera también están sufriendo y también están caminando de manos del Señor. Y aunque los tronos sean pequeños, pues también pesan. También tienen ellos que hacer su esfuerzo y su sacrificio. Entonces, aunque sí digamos que bonico va el chiquillo con el chupete, porque es verdad, pero los mayores también vamos a darle la importancia que realmente tiene. Ya en 2013 se incorporaba la imagen de San Juan, el incensario cedido por la hermandad de la Soledad y Jesús Cautivo, y las tallas adaptadas de la Dolorosa y Jesús amarrado a la columna. Este año la hermandad de Santo Rostro de la Verónica adquiría una talla de su imagen, así como el paso aportado por la Oración del Huerto. En la actualidad la hermandad Jesús Coronado de Espinas está pendiente de aportar una talla a esta procesión, talla que en estos momentos siguen buscando.